Antes de empezar con el vídeo deciros que si estáis deseando tener vuestra primera skin de Fortnite Este es el vídeo y el canal que buscáis En la descripción tenéis los requisitos de un mega sorteo de pavos Que como sabéis es la moneda de Fortnite Y si queréis tener el doble de posibilidades de ganar Simplemente tenéis que cumplir los requisitos extra que se encuentran debajo de los requisitos obligatorios en la descripción Dicho esto, pasamos con el vídeo Hola chavales, estamos viendo un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de como conseguir la nueva skin de Fortnite totalmente gratis Y bueno, os traigo un sorteazo de pavos Se trata de un sorteo de 2800 pavos por ganador, ¿vale? Cada 100 likes va a haber un ganador Y bueno, antes de pasar con los requisitos deciros que Si queréis tener, o sea, si queréis aparte del sorteo tener otra forma de conseguir pavos Os dejaré en la descripción un vídeo donde explico un método de una aplicación para conseguir pavos ¿Vale? Pero bueno, esto es por si, yo que sé, aparte del sorteo queréis hacer una cosa para conseguir pavos Y es eso, o sea, os voy a dejar un vídeo en la descripción Donde explico una aplicación para conseguir pavos o tarjetas de regalo en general Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar con los requisitos que son muy simples Básicamente lo que tendréis que hacer es Suscribirse al canal, activar la campanita Estos requisitos son simples y son súper importantes Luego tenéis que dar like al vídeo y compartirlo, ¿vale? Muy importante compartirlo con vuestros amigos Y una cosa muy, muy importante que no os la podéis dejar Es comentar algo positivo y dejar una red social, ¿vale? Tenéis que dejar una red social y comentar algo positivo Y el último requisito obligatorio sería seguirme o en Twitter o en Instagram Tenéis que seguirme en una de las dos redes Porque por ahí es donde os voy a contactar si ganáis, ¿vale? Os contactaré por ahí si ganáis Estos son los requisitos obligatorios para participar en el sorteo Y luego tenemos requisitos extra que, bueno Los tenéis todos en la descripción como los obligatorios Pero entre ellos está el de suscribirse a mi canal secundario Y al canal de MatrixC2 que es un amigo mío Y luego aparte de suscribirse a estos canales También está seguirme en Twitch Pero bueno, tenéis todos los requisitos extra en la descripción Así que nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo Es un sorteo que os traigo de la nueva skin que ha salido en Fortnite Y nada, nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!